Bienvenidos a un capítulo de Zell of Stories, al cuarto capítulo de Zell of Stories. Ricky y Arthur, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenuti. Bienvenuti. Muy bien, gracias. Raza, no se olvide like, compartir, dejar los comentarios. Mientras escuchan nuestra plática y si tienen preguntas, lo pasamos para el siguiente Zell of Stories. Chido, por los que saben, este es un show aparte de Zell out, que es el formato de entrevistas. Este es un formato más de plática entre nosotros tres, contestando preguntas de los fans, obviamente de estos señores. Yo tengo tres fans, que nada más uno pregunta siempre. Ya saben qué pedo. Y, ¿cómo se llama? Hoy andamos con Electrolit. No pregunten, pero ayer estuvo muy... Es muy temprano, ¿verdad? No se puede tomar todavía. Sí se puede. Son las 12.15 del día. Son las 12.15. Pero mira así. No hay una agüita por ahí, así que me... Tengo otro Electrolit. ¿Otro Electrolit? ¿Quieres? No, pero una Topo Chico, así que... Ah, una Topo Chico, claro, güey. Oro de México, güey. Oro, oro, oro. Patrimonio regio, güey. De aquí hasta Nueva York. Nada más huelo el chupe de mi refri. Que ayer me mamé, güey. ¿Pero por qué, güey? ¿Qué hiciste? ¿Te quedaste ahí platica y platica? No, güey. Rigi, risi. No, me puse un pedo ayer, güey. Qué travieso, tomando el lunes. Tomando el lunes, güey. Me valió madre, güey. Es que tenía... ¿Como artista, güey? Sí, güey. El lunes es el domingo de los músicos. Es que, neta, neta, ya se me subió la fama. Es que tengo tres fans, güey. Sí, pasa. Con madre. No, güey, la mamada que... Ahora que pusimos la foto para recibir los comments, que eran fotos, güey, la neta, güey. Este, había uno que otro... Este... ¿Cómo dicen? Gente que se estaba queriendo pasar de lista. De que dicen que se ve medio raro el croc. El croc. No mames, güey. Pero bueno, este... Vimos sus preguntas. Este, gracias a todos los que participaron. Vamos a tratar de contestar la mayoría de ellas. Este... Obviamente, pues hay mucho... Este... Pues hay una pregunta con la que yo quiero empezar para Ricky. Ricky, ¿perrea hasta abajo bailando reggaetón? No, señor. No, señor. O no señorita. Sí, no señorita. Sí, lo he visto bailando, claro que sí. Ese es Mari Márquez. Perreando nunca. Perreando nunca. Este güey es gente bien, güey. Bailando... Bailando rarito. Chistoso padre. Sí. Pero así perreando hasta abajo el número. Güey, de hecho, este sábado que fui... Pues fui a un antrobar aquí en Monterrey. Conocí a una argentina. Y estábamos enfrente del DJ. Y ella, terca, que me quería dar vueltas. Estaba bien, estaba bien guapo. Entonces, cuando pasaba la mano, yo nada más me la ponía aquí. Como todo... Buenas tardes. A mí sí me gusta reggaetonear de vez en cuando. Poder un poquito el bote. Yo sé que tú no. La última vez que estuvimos bailando y yo un poquillo... Te negaste. Te quieren sacar a bailar y te negaste. Este, pero... Es sano, güey. Es sano bailar un poquillo, mover el bote. Moverte, tontito. Este, hay unos güeyes, ya ves, este, como estos... Esta onda de hackers, hackers tipo Roberto Martínez, y así de que hace esto para ser bien productivo. Y la madre. Dicen que te pongas a bailar en la mañana, aunque estés solo. O sea, entonces me imagino que hay raza... Arturo frente al espejo. Que bailan en el clóset así, solos, y en público nunca lo hacen. Pero entiendo por qué, porque es sano, güey. Yo tengo un amigo, güey, que ahorita vive en España. No voy a decir su nombre para no quemarlo. Pero una vez íbamos a ir a un rancho, el brujo y yo, y pasamos por él, de camino. Y el vato, pues, su casa estaba abierta, que siempre es una casa que siempre está abierta. Entonces, estaba la música en su cuarto, todo lo que da. Pero hay que una rola de Backstreet Boys, güey, en Zinc. Y entramos a su cuarto, y el güey estaba enfrente de la tele, haciendo la coreografía del video, solo. Ok. Y el brujo y yo nos estábamos cagando de risa, y el güey no se había dado cuenta. Se tardó como cinco minutos en darse cuenta que estábamos ahí, en el piso, cagados de risa, viéndolo. Y en ese el vato, donde se avienta una vuelta, así como en la coreografía, nos ve en el suelo. ¿Qué hacen aquí? Y todos, ¿de qué? Tenemos un chingo aquí. Todos con palomitas, sí. En ese entonces no había celulares. Si no, el vato hubiera sido Trent en todas las redes, güey. Pero, güey, fue un momento más maravilloso. No, a mí me pasó la cosa más surreal del mundo, porque entre nuestros amigos, incluyendo Tino, tú antes eras parte de ese clan, Tino, Ricky, Bernie Barrera y Fernando Villarreal, que era el más intenso. Sí. Ellos entraron al Canva Stars. Que era, para la gente que no sabe, aquí había un antro muy famoso, donde una vez al año hacían un show. Noche de aficionados. Noche de aficionados. Sí. Era de Madrid, entonces cada, como que cada grupo de amigos. Personificaban, ¿no? Personificaban de que hacían el show de Robbie Williams, ¿no? Y de que, y como que los videos musicales los trataban de recrear. Y estos güeyes hicieron el de Backstreet Boys. No, en sync. En sync, ok. Por ejemplo, tu raza eran los Cumbia Kings. Hicieron Cumbia Kings. Sí, claro. Los de tu generación. Ok. Claro. Claro, que Oscar Caballero, esos güeyes. Entonces, me acuerdo. Pero estos güeyes tenían un baile que se aprendieron desde los pinches Cambastars en el 94, que se les quedó el baile. Entonces, por sus huevos en las pinches piñatas, en las bodas, se ponen a bailar esa madre. Tú lo dejaste de ser hace años. Sí. Yo siempre lo... Aclarando. Yo sí. Yo siempre negué esa historia, pero pues sí. Y una vez en mi depa se pusieron así, como dijiste tú, se pusieron a ensayar, güey. Entonces, tenías la pinche bola de señores, güey. Y yo estaba afuera. Yo estaba... Todo el mundo en sí. Bye, bye. Y yo afuera, así con una chévere y un puro, viéndolos, porque no quería ser parte de, güey. Creo que no. O sea, cerré el portón y nada más los estaba viendo, güey. Que no, no, es que a ver, güey. Tomándonos bien en serio. Por eso es de las cosas más surreales y bizarras que me ha tocado, güey. Entonces, este... Y ellos son felices. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Sean felices, chavos. Sean felices. En la boda de Tino hace dos años, teníamos 39 y nosotros se aventaron a la correga. Güey, otra vez, sí. Yo me acuerdo mucho. No, solamente. Lo hicieron en pleta a la correga. No, sí, hace un mamón de caso, güey. Una amiga llegó a esa boda y me dice, perdón, y me dice, güey, tengo chocongos. ¿Quieres un chocongo? Y yo, no, 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 gracias, güey. Ya ando hasta mis manitas, güey, pero gracias. Y ella como que no conocía, era media outsider, no conoce mucho a esa raza. De repente pasa como una hora y están bailando estos güeyes, haciendo el baile en zinc. Y de repente paso a acercarme y veo que mi amiga está nada más así, con cara pálida, viendo de que unos señores bailar, tripeadísima. Y la volteo y digo, ¿qué? Está raro, ¿no? Imagínate. Me enamoré de que, ¿qué está pasando? El trip de ver eso y todavía verlo en chocón. Ah, claro, ¿no? Güey, sácate, güey. Güey, es que quisiera poner furos de eso, para que la gente entienda de la intensidad de ese baile. No, güey, no mames. Tenemos varias preguntas de Pandaniel111, que la neta puso como cinco. Dice, para el señor moderador. Ay, güey, soy el señor moderador. ¿Saben contra quién compiten? Yo no tengo idea, güey. En Eder o Pasión. En Eder o Pasión. ¿Saben contra quién compiten? Tienen ubicados a, y menciona competencia, güey, yo tengo ubicado a todos. Yo no, güey. Yo no los conozco. Tengo analizados. Y la neta, es que, güey, no es por sentirnos la gran caca, ni mucho menos. Pero, güey, a nivel, no conozco el entorno de los negocios así, puertas hacia adentro, pero lo que al menos en mi experiencia se ve, la parte digital lo hacen muy mal. O sea, no hay una consistencia, no hay muchas cosas. Ahora, no digo que hay gente que lo podrá hacer mejor que nosotros, sin duda. Pero al final del día, creo que en México, güey, pues estamos abriendo brecha nosotros. Está muy abandonado, y lo poquito que había de mercancía en línea, lo tienen, estaban muy, muy apenitas, ¿no? Obviamente, otra pregunta de Pandaniel111, dice, ¿ventas por Mercado Libre y Amazon son rentables por sí solas? O las ocupan con una manera de que la marca llegue más lejos. Sí, sí son rentables. Las plataformas son rentables. Hay que saber manejar las plataformas. Cada plataforma tiene sus costos, ¿sí? Obviamente, hay un punto de equilibrio con cierto volumen, dependiendo del número de SKBus que tengas, las variables, y lo que hagas dentro de la plataforma. A mí se me hace tan curioso, y esto habla también otra vez de percepción, de marcas y demás, que regresamos a eso, pero si compras productos de neuropasión, por Mercado Libre es un poquitito más caro. Sí. Pero aún así la gente compra por ahí. Es que también la confianza. Por eso es la confianza, es la confianza, es la percepción. Sí, claro, güey. Este... Pero me permites de que sigas, yo te entendí muy bien hasta, o sea, me tardé en entenderte muy bien cuando fue que vamos por Mercado Libre, vamos por Amazon, ahora ya todas las bandas, bueno, que estamos trabajando, que Spotify vende la mercancía, con el podcast, y con el YouTube, y con las redes, y todo, o sea, estamos atacando por todos lados. Es un ecosistema. Y creo, ajá, y la suma de las partes es la que crea todo este movimiento, esta bola de nieve que ya entendí que sí es necesaria, o sea, tienes que estar en todos lados. Sí, güey. Como en la música, cuando sacas un sencillo, tienes que estar en el radio, tienes que estar en todos lados. Es que son diferentes canales, al final del día, y el tema es que, güey, yo no entiendo cuando la gente, o sea, no puedes no estar en el radio, no puedes no sacar un video y que no estaba en MTV, en sus épocas, o sea, había que estar. Sí. Hoy estos canales, hay que estar, para hacerlo bien. Y el tema es que yo no veo, además, un mercado libre como entes independientes, lo veo como un todo, ¿sí? Y al final del día, pues vendemos los mismos productos, simplemente cada plataforma tiene su audiencia, y al final del día, la confianza, ¿sí? Y este endoso, ¿no? Pues era como ese, ese endoso de salir en MTV, pues era como, ay, güey, estos güeyes son una banda hecha, ¿no? O sea, es como ese tema, ¿no? Para mí no estar en Amazon, no estar en Mercado Libre, habla de, pues la informalidad, de que sigue siendo un negocio de quequitos, como tú le dices, sigue siendo un negocio, tengo mi paginita ahí. Que ya entendí cuando dicen nenis, es eso. Es eso, eso que dicen nenis, es como algo muy informal, pues. Pero yo te, antes de que saltes, este, no sé cuánto tiempo tengamos, pero yo creo que a diferencia de la competencia, como le llamas, que yo no, no creo que es competencia, porque creo que lo que estamos tratando de hacer nosotros, es muy diferente, es muy diferente, es, eh, no, no pretendo querer educar a nadie, este, pero se me hace muy importante, que la gente haga una diferencia entre ser un, ser un artista de disquera, a ser independiente, o sea, nosotros, cuando empezamos una banda, y todo era como por este sueño de ver, eh, este, raza y, y bandas indie, poderse valer, hacerse valer por mí mismo, y hacer una carrera musical, sin toda esta parte corporativa, de una disquera. Con más control también, ¿no? O sea, tener un control, 360 de, 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 de tener su propio mundito, y poderlo, este, sacar adelante, ¿no? Por ejemplo, un gran ejemplo fue, que cerramos a Tatiana hace poquito. Sí, la reina de los niños. La reina, la reina de los niños. Ella es su propia empresa. Sí. Tatiana Company, que era nuestro sueño hacerlo en algún punto con, con, con Panda, pero, este, es eso, es de que, güey, creer en ti mismo tanto para tener una empresa, que yo veo, eso suceder mucho en Estados Unidos, y aquí todavía no lo, o sea, es, es el sueño, yo lo veo. Apoyar a ese tipo de artistas en, en este, en nuestra empresa. Eso es lo que quiero hacer. La diferencia que yo he aprendido a través del tiempo, y que ustedes me han enseñado mucho del tema musical, es que, güey, aquí el mexicano, y no sé por qué, güey, pero aquí la gente le delega su negocio a alguien más. Y todo el mundo se acaba quejando de que es que, pues, me chingaron, es que yo ganaba menos, es que, y en Estados Unidos nadie le delega el negocio a alguien más, ¿sí? Tú ves, y dices, no, yo soy mi negocio, yo soy mi empresa, yo me invierto a mí, yo vendo mis chingaderas, yo buqueo, yo hago, yo salgo en la troca, o sea, y aquí es, puta, para muchos mexicanos, y no generalicio, papá, porque no todos, el éxito es llegar a ser fama, y alguien más maneje mi negocio, o sea, el punto está como desvirtuado, güey, y dices, güey, entre más arriba, menos jalo, está chingón, es que sí, nada más que dejas tanto dinero en la mesa, güey, y haces, flip alguna vez lo dijo, para que hagas lana, tiene que hacer un chingo de gente dinero también, güey, y es donde digo, pues, aquí en México, porque luego ves a los otros güeyes, que es al revés, güey, ellos, hay una banda indie, que sale, toca, y turea, y salen con el 99% del dinero, aquí, es una concepción, fíjate, y es un tema de modelo, y de cultura, es una concepción, una mala concepción que tenía yo, sobre, por ejemplo, la gente que tiene, cuando conoces a algún amigo que es self-made, tiene mucho dinero, dices, qué padre ese güey, porque tiene tanto dinero, que está desentendido, porque le da todo, y, y llegó un punto en mi vida, donde me di cuenta, que era completamente al revés, o sea, era viceversa, es, la gente, que ha hecho dinero, y, y tiene mucho dinero, sabe exactamente dónde está cada centavo, y cada todo, porque están tratando de controlar todo, y, como alguna vez me contaste tú, tú, o sea, tienes que saber hacer todo, o sea, no puedes delegar algo, que no sabes hacer tú, claro, entonces, de repente, ves artistas grandes, tipo, no sé güey, J-Lo, por ejemplo, güey, esa vieja, sabe hacer todo, o sea, le sabe todas las partes del negocio, todo, esa vieja sin disquera, aunque no tuviera disquera, podría otra vez hacer, un gran negocio, de su personita, pero es que, tú voy a decir, la disquera, yo lo voy a pasar, no está nada, no tiene nada de malo, tener una disquera, el tema es tener el deal correcto, con la disquera, y conocer, hasta dónde llega la disquera, y hasta dónde llegas tú, y tú cómo sacarle provecho a la disquera, es aprender a usar la disquera, aquí en México, las disqueras exprimen a los artistas, en Estados Unidos, los artistas exprimen a las disqueras, y no en todos los casos, pero una J-Lo, una J-Lo es, sí güey, o sea, tú ves historias, como Machine Gun Kelly, que para mí ese güey, yo no soy tan tan fan de su música, está chido lo que hace el vato, pero ese güey, por ejemplo, se ropa una disquera, en donde el vato, tiene sus masters, entonces dices, güey, tú distribuyes mi música, tú me ayudas con esto, pero los masters de esta rola son míos, oye, eso habla de que el güey le entendió, llegó con la disquera, le dijo, sí, jalamos, pero de esta manera, tuvo buena asesoría, o llegó en un punto, donde ya tenía poder, exactamente, el pedo es que cuando, antes, ahorita ya no es así, antes, desarrollaban talento las disqueras, las disqueras invertían, y esas inversiones, pues ellos tenían que asegurarlas, y las maneras de asegurar, con masters, con contratos marranos, güey, cosas de antes, hoy en día, ya las disqueras, ya no desarrollan talento, ya te agarran, en un nivel, y te firman, y ya tienes un poco de palanca, como artista, para llegar y decir, bueno, y dos, que la información está a la vuelta de la esquina, antes, ni cómo saber cómo estaban los sales, güey, que a sus épocas, les tocó aprender, caminando y meando, la hermosura de ahorita, donde vivimos, es la transparencia de la información, de que hay métricas, y puedes medir todo, o sea, a ti y a mí nos dieron los reportes, de las bandas, de las bandas, cuántas veces, shasamearon una canción, y todo eso, antes no existía eso, y hasta la fecha, pues también, una disquera, grande, si les pides números, te dicen, sí, en tres meses te los entregamos, y puro dedo, y te dan, pinche maquillado, y te dan lo que quieren, exacto, y te hacen ver, lo que ellos quieren que vea, yo me acuerdo, cuando empezamos de cierto, que una disquera, se acercó con nosotros, ya que, ah bueno, ok, les vamos a mandar un contrato, para, ah ok, va perfecto, lo leímos, y fue, este contrato, es de hace 10, 15 años, es un machote, que ni siquiera estaba lleno, o sea, ni siquiera, o sea, con, con rayas, con huecos, y así, y nada más, te lo juro, desde la primera hoja, fue que, güey, no, esto bueno, no, 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 esto no es, no es para nosotros, sí, sí, que también, ustedes ya con toda la experiencia de años, tú eres bastante bueno para leer las letras chiquitas, llegaste a la primera página, y fue, hace 20 años, a lo mejor lo era así, claro, claro, y claro que tuvimos nuestras dudas, ¿te acuerdas? En momentos de debilidad, donde de repente, porque es difícil salir adelante con una banda nueva y todo, y dices, chingo, hubiera firmado, ¿sabes? Porque el millón y medio de pesos, dos millones de pesos, claro que te aliviana, cabrón, pero luego entró la pandemia, y que fue lo primero que dijimos, güey, gracias a Dios, bueno que nos firmamos, ahorita estaríamos endeudados, imagínate, no hayas shows, no hayas nada, deja tú, la pandemia se acabó, y la industria apenas va sacando los ojos del agua, pendejo, está detrás del snorkel puesto, pero en streaming ganaron mucho dinero, en streaming se ganó mucho, pero donde se gana más lana es en los shows, pero las disqueras no, no, las disqueras, sí, por lo que digo, les fue bien como quieran, ah, no, oye, ¿cómo andan las disqueras? Compra y compra el catálogo, no se han dado cuenta que hay una tendencia, pues porque ahorita hay un chingo de lana, güey, lo que la gente no sabe, es de que en los últimos ocho años, por así decir, cuando, cuando, ¿cómo se dice? ¿destalló? ¿se dice? ¿cómo es cuando? Estalló. Estalló. Arthur White sacándolo. No, cuando estalló la industria, que mucha gente que conocíamos, tipo Lalo Morales, que trabajaba en Harry Fox, así me dijo, güey, eran, trabajaba en Harry Fox, güey, Nueva York, en una oficina de cuatro pisos, y éramos cuatrocientos cabrones, terminamos, yo, y otros cuatro güeyes, y ahora tengo diez veces más trabajo, hasta que también trono eso, eso, lo que pasó es, de repente ya cuando se consolidó, todo lo del streaming, porque antes, era medio cagón, con códigos, y el algoritmo estaba por todas partes, y había un featuring con alguien, este, se dividían las realidades por todas partes, y para recompilar, y recolectar, y ordenarlo, este, se tardaron años, y una vez cuando hicieron el funnel, hubo un cabrón, se empezó a venir toda la lana, y de repente, toda esa lana le cae, a la empresa, con tres cabrones, en una laptop, y de repente, güey, ser overhead, no hay overhead, no hay, no hay costos, de mantenerlo, ni pelearios, ni nadie, nadie, entonces, empieza a dar un chingo dinero otra vez, es cuando mejor les ha ido a la, a las mesqueras, se dieron cuenta del valor del catálogo, porque ahí es donde empezaron a exprimir, el valor del catálogo, y se dieron cuenta que para exprimirlo, no necesitaban la oficina de 400 cabrones, se dieron cuenta que los mismos algoritmos, se ordenaron de una manera, en que el dinero, empezó a entrar a una cuenta, sin tener que intervenir, un equipo de 100 güeyes, que estuvieran atrás de, este feature de un cuento generó, a ver güey, esto es mío, y había avergazos, y estabas todo el mundo, te estoy diciendo una métrica, de que para vender, este, pick up trucks, nuevas eléctricas, lo que mejor le va a hacer, una canción de Bruce Springsteen, dame todo, te compro todas las canciones de Bruce Springsteen, y me va a generar la, no hombre güey, que pague, pero lo que yo no entiendo es, hay artistas, no sé por qué sea, y ustedes a lo mejor no pueden decir, pero güey, hay una tendencia, de ir a comprar catálogo, Bruce Springsteen, que vendió su catálogo, que es en medio, 500 millones de dólares, una cosa estúpida, obviamente yo sí creo que, pues el catálogo es como, una renta, un terreno, o sea, a final del día, es un activo, que genera lana, y si lo tienen bien ordenado, y aparte, pues tienes plays, pues pinche, pinche receta del éxito, pero güey, ahorita yo siento, que el jale de las disqueras chonchas, como Universal, es compren catálogo, ahorita siento, la percepción que a mí me da, de la industria, es que andan, viendo quién se deja, sí, porque es muy difícil, porque Bruce así como que, oye güey, está en 500 kilos, órale, güey, yo sí me pondría a pensar, o sea, yo sí sé fuera de qué, güey, porque también es, pues le dejas a tu familia, algo que va a durar, para toda la vida, o sea, Bruce va a seguir sonando, 100 años después, güey, sí, porque la música, tiene un nivel de vida enorme, güey, sí, y más cuando eres un artista, de cierto tamaño, pero madre, es desprenderte, de todo lo que has creado, de tu catálogo, puede ser difícil también, aunque sean 500 millones de dólares, ha de ser de que, puta madre, ahora ya no tengo yo un cen, si mañana salgo, pues igual y no les quieren dejar nada, a los hijos también, dicen que güey, la van a cagar toda, no, pues no, al contrario, con 500 millones en la mano, está peor que con las rolas, no, pero te lo puedes tronar en friega, güey, 500 millones de dólares, te lo puedes esfumar así, güey, no hay fortuna que aguante un pendejo, pues se lo dejas a tu novia, de él y güey, electrolit, ando muy malo, electrolit, bien malo, ando bien malo, oye, espero el cheque, como los de succession, los hijos de que, pero en los otros, que haz tu propio pinche dinero, cabrón, pero ahora pensándolo, vamos a suponer, del lado de Bruce Springsteen, o cualquier artista, que dice, ok, si lo vendo, porque en 500 melones, ¿por qué? porque no me quiero arriesgar, a que venga un crush, de algún tipo, ajá, puede ser, o sea, de algún tipo, de cualquier, oye, mañana me cancelan, porque me vieron bien pedo en la calle, le meté la madre a una vieja, y me cancelaron, y dices, puta, mi música se vale eso, y el güey que lo pagó 500 kilos, de que, fuck, es que sí, como Joe Rogan, ya que, güey, pues ya le han pagado 100, 200 millones de dólares, y ahora, pues a ver, quítame, ya me los diste, güey, y dos, también, bueno, ahorita podemos hablar de ese tema, del cancellation culture, que me hizo una reverenda mamada, pero güey, sí creo yo, que lo que dices tú Ricky, o sea, también el riesgo baja un chingo, pero, pero por ejemplo, Michael Jackson, que compró catálogo de los Beatles, que era esta famosa historia, que cuando colaboraron, Paul McCartney y Michael Jackson, que Paul le decía a Michael, compra catálogo, es un gran activo, y el güey acabó comprando el catálogo de los Beatles, y se cagaron, de que el vato le ganó en el beat, ¿no? y dijo, pues tú me dijiste cabrón, pues sí, pues no compres lo mío cabrón, este, y como que se cagaron, que pues yo si me hubiera cagado, cabrón, pero también que pendejo, que te ganaron, tu catálogo, porque el catálogo de los Beatles ahorita, qué pedo, o sea, Michael Jackson pudo haber ya no hecho ni madre, y que nada más con ese cataloguito ahí generando lana, el único pedo que a mí me hace ruido, y no sé ustedes, pero imagínate que el güey que compró el catálogo de Bruce, cabrón, Bruce ya no decide si su rola va a aparecer en una película porno, no sé, o sea, ya no tienes, ya no tienes cuál decisión para que usen tu rola, y ya está bien pinche, no sé, ustedes como artistas, de que una rola aparezca en un lugar donde te cague, pero es que es lo mismo que nos pasa en redes, por ejemplo, lo que piensan de ti, pues está muy, ¿sabes? está muy en la cabeza de la otra persona y no tuya, y cuando publicas una canción, por eso le llaman release, de que hiciste un release de música, ¿por qué? La soltaste. La liberaste, ya no tiene nada que ver contigo, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver contigo y cómo la ven usar. Ahora, pensando también, yo siempre, bueno, quiero pensar como que todos los escenarios, del lado de Bruce, imagínate que, ok, tengo mi cadenita de restaurantes, me caen 500 melones, nada que pueda hacer un imperio con esto, o sea, con este dinero, puedo hacer mucho más de lo que me pueda dar mi catálogo. Sí, Entonces, y al menos en corto plazo. En corto plazo, tengo un negocio de lo que sea, ahí le voy a meter esa lana y exploto, o sea, o te echas a la maca, como dirá Artur, ya va a pasar en mi vida. ¿Qué harías con 500 millones de dólares? Real, o sea, real, si te caen mañana por X o Y razón. Yo me iría muy fuerte en el tema de real estate, de Vieras Reyes. Bien, yo también. Es que, imagínate eso, es que dices, mejor quiero la lana ahorita, edificios y centros comerciales, y la madre. Yo haría un fondo. Yo invertiría todo en Cancún. Ah, no, por lo del Tren Maya, ya no se puede. Oye, pero, o sea, seguirías trabajando. Sí, claro. con 500 millones de dólares. Claro. Tú también seguirías trabajando. Es que, o sea, tratar de hacerlo más. Pero te voy a decir una cosa, es que mucha gente cree que entre más tienes, menos ganas de jalar. Y güey, cuando te empiezas a ir bien, te picas, güey. Claro, güey. Y empiezas a decir, oye, me chingué, pero de repente empiezas a ver tu cuenta, empiezas a ver, oye, ya me alcanzas. Hay una magia. Y empiezas ahí el rush adrenalínico. Hay una magia en la transacción de dinero. O sea, no es lo mismo que te caiga un dinero, el mismo dinero por X o Y razón a que te lo den por algo que tú hiciste. O sea, la parte de comercio de que me están dando dinero. Hay un valor. Por un valor que yo tengo. Y creo que por eso la gente sigue haciendo contenido pendejo. Y por eso sí, o sea, y por eso no lo vas a parar. Porque no hay una influencer que, por ejemplo, imagínate que enseñan las chichis o lo que sea. Y por ejemplo, pues no tienes talento. No, les madre. Saquen más que una carreta, jajen más que una carreta. En el momento que le pagan dinero, es como, güey, mis chichis valen algo. Déjate, estaba viendo un podcast. Las voy a enseñar más, obviamente, güey, porque pues es, tiene valor. O sea, hay un momento mágico ahí. Es que güey, que dices todo el hate. Hay una morra que en un día en OnlyFans generó un millón de dólares. En un día. Y le entrevistó este güey, Logan Paul, el güero que boxea. Ese güey que era influencer, vainer y luego. O por ejemplo, ese güey, que ese güey tipo, no sé, se dedicaba a hacer cosas tipo Facundo, no sé, de que molestar gente en la calle. Y el 90% es hate. Pero en el momento donde le pagan al güey, ¿qué es lo que dices? Pues seguir haciendo, güey. El barco. Era como yo con Panda, güey, de que yo no entendí por qué, me invitaron a una banda y a mí no me gustaba, me pagaron. Pendejo, lo voy a seguir haciendo, güey. A huevo. ¿Sabes? Me la estoy pasando bien. Todo el mundo, me tiraban tomates en el escenario. Claro que lo voy a hacer, cabrón. O sea, hay un, hay un, güey, money talks, güey. Sí. No, y te digo, este güey entrevistó a esta morra, le dijo, güey, ¿cuánto hiciste en un día? ¿Un día? ¿En un día no le pagan? Sí, güey. La morra, vieja tú, la ves, la vieja está guapa, lo que quieras. Pues decías, güey, le podrán decir, pues sí, un par de chichis, no vale madre. Pues me dan un mil dólares. Claro. Fuck it. Adiós. ¿Te vale cola, güey? Lo que te digan, güey. Y ese pedo es donde dice, sí, la transacción genera un entusiasmo por seguirle, güey. Yo no conozco un vato que le empiece a ir bien y digan, ay, ya qué hueva, ya va, güey. No, pendejos, güey, porque caerte desde arriba duele un chingo, güey. Entre más arriba llegues, menos te quieres caer. Porque, güey, caerte del primer piso, eh, güey, pues la probabilidad de sobrevivir es altísima. Cáerte del piso 40, pendejo. Sí, se está acabando. Antes de llegar al suelo ya estás muerto, pendejo. Claro. Pero, regresando al tema, a ver, 500 millones de dólares, ok, dices, este, 490, güey, voy a ver qué hago, pero así, los días en cash, así de decirle que. Padre rico, padre pobre. Yo lo entendí hace un chingo, güey. Pellizcarle a los 500, no, güey. Esos 500 que se hagan más y pellizcale a lo otro. Exactamente. Aprende a vivir con lo que genera esa lana. Exacto. No de esa lana. Exacto. El error de mucha gente es, güey, que empiezan a ahorrar y obviamente hay épocas de desahorrar. La pandemia, temas extraordinarios. Para eso son los ahorros. Pero, güey, la gente quiere, ya tengo un millón de pesos, pues ya me puedo gastar un millón. No, güey, piensa. No puedo comprar un carro nuevo. No, cabrón. O sea, el carro nuevo es la peor pendejada del mundo. No, 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 güey. A ver, yo creo que las peores pendejadas que yo he hecho en mi vida tienen que ver con carros. Sí, yo también. Porque es el peor negocio que hay. Claro. Comprarte naves carros. Y nunca va a ser negocio. Es un placer, es un lujo, güey. Que a mí que me encantan los carros, güey, no es un buen negocio, no es una buena estrategia, nunca va a ser un buen deal, güey. Porque es una chingadera que en el momento que la compras, ya vale menos. Si en vez de comprarte un carro caro, vas y compras un terreno, a partir de que lo compras, ya empieza a valer más. Entonces, empiezas a ver el tipo, padre rico, padre pobre, raza león, padre rico, padre pobre, déjense mamadas. Hasta hay un juego en mesa, güey. De ese pedo. O sea, el pinche autor, güey, que peorreó a Carlos Muñoz, Kaiosaki, que no entrevistó a Muñoz, yo no sé qué le digo, pero güey. Kaiosaki. Sí, güey. ¿Cómo entrevistó a ese güey? Entonces, güey, cosa que yo dije, ah, chido. ¿Cómo, güey? Y el vato le empezó a decir algo y se emputó el Kaiosaki y le inventó la madre. Y dije, a ver, es el efecto Muñoz en todo lo que haga. Pero bueno, ese güey ya regresó, espero lo vayan muy bien, no es nada de hate ni nada. Pero lo peorreó Kaiosaki. Que ese es, para la gente, es el mejor libro que puedes leer. Hija, tú, entre más rápido lo leas, yo me tardé, yo lo leí como a los 24, 25 años. Sí, también, así. Me hubiera gustado leerlo a los 15. Sí, sí. Yo lo leí a los 18 años o algo así y son peras imágenes. O sea, es bien este, es uno más uno igual a dos. Está muy sencillo. Es una lectura muy sencilla. Y entiendes muy bien de ese cabrón. Güey, hay una compañera, amiga. Compañere. Compañere. Por favor. Este, Elisa Anaya G. ¿A qué huele Arturo? Rosas. Pétalos de rosa. La banda. La banda. Sí, sí. Ay, corbón. Este, a ver, ¿qué más vamos a sacar? ¿Qué juguete de su infancia extrañan más? Rod, Rod Basorro. Lego. ¿Los Legos? A mí me embolaron. Pues eres Arquí, ¿no? Sí. A lo mejor tiene algo que ver ahí. Yo creo. Ah, mira, qué chido, yo no sabía que te gustaban los Legos, con madre. Cabrón. Este, se extrañó mucho la alberca, güey. O sea, no que, bueno, un juguete, un juguero, un inflable. No, 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 pero pues tener alberca en la casa. Yo nunca tuve. Nunca tuviste. Yo sí la disfruté, la disfruté mucho, güey. Oye, yo me acuerdo una vez que llegué a mi casa, hace muchos años, y mis hijos acababan de comprar, hablando de albercas, que es algo que, güey, ¿te acuerdas esos resbaladeros de agua que pones en el zacate? Sleep and Slide. Sleep and Slide. Pero deja tú, que al final era un cocodrilo, y te metías por la boca y ya es como una alberquita. Estaba chingón. Y, güey, mis hijos estaban bien chiquillos, güey, y me acuerdo que, pues, lo pusieron y le echaba. Güey, me dio tanta nostalgia que me aventé en ropa así y a él jale a comer y fue de que chingue su madre. Pero como en ese entonces, ahorita. No, en ese entonces, hace 10 años, güey. Pero, güey, pues hace 10 años, pinche señor, de que, güey, y me empapó, y fue como de que, ah, porque salía de la orillita el agua y se iba mojando. Sí, 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 sí. Y estaba con madre. Estaba chingón ese, ese juego. Rod, Rod Basorro, así se llama el vato, güey, ok, saludos. Este, ¿creen que el punk de hoy va por buen camino? Pregunta. A mí no soy nada fan. Juan Ángel de Rosas. A mí no me gusta el punk nuevo. ¿No? El punk popular. Si antes no era fan, güey, ahorita, vergas menos. Pero es que, o sea, que es punk, tipo, es que eso es lo que me... o sea, las bandas tipo Machine Gun Kelly. El vato dice, ejemplo, MGK Machine Gun Kelly. A mí no me gusta. A mí, a mí. Claro. Es que sí me gustaba el punk de antes, tipo, pero más tipo Rancid y Remote. Sí, es un poquito más, más callejero, no tan producido. Exacto. Sí, o sea, Clash, así me gustaba. Clash, cabrón, no lo ves, pero cosas así. Más rebeldón. Sí, pues, o sea, no tan perfecto, no tan producido, y tan pulido, este, pero, sí, digo, o sea, no está mal, pues digo, pues los chavitos son los que, siempre les va a gustar eso, más que nada, es lo mainstream. Muchos colores, y muy así producidos. Exacto. eso no es mi onda, pero entiendo que eso siempre va a ser lo popular. Claro, tampoco es mi onda del punk, Oye, Miguel Figueroa nos pregunta, ¿cuándo empezarán a aceptar cripto como forma de pago en Europasión? Nunca. Nunca, güey. Cripto, ¿tú crees? ¿Tú no crees en cripto? Es que está bien difícil. Es que, güey, te voy a decir una cosa, yo las cosas que no entiendo al 100, no le entro, güey. Y te digo, yo no me considero un genio, ni me considero un cabrón acá, pero, güey, pues me siento lo suficientemente capaz para poder entender la gran mayoría de las cosas. Y yo por más que he tratado, sé qué pedo con cripto, pero no, no, güey, o sea, yo prefiero invertir en algo más tangible, cabrón. O sea, a mí me da un pavor, güey, pensar que mi dinero está en un wallet, que está en no sé dónde, que tiene, que madre, no, güey, tú no has shit, güey, o sea, a mí ese pedo, sé que es el futuro, y a lo mejor cuando se empiece a esclarecer el tema, pues, o sea, o sea, esto cambia tanto todos los días que, que, pues, no, o sea, yo sí he comprado, y he vendido, y he dicho, güey, meh. Y ojalá sea el futuro. Sí, ojalá. Sí va a ser el futuro. O sea, yo te lo puedo firmar aquí en papel. Yo no sé. Exactamente cómo, no, no, lo que pasa es que mi gut feeling me dice no, no, al menos not yet. Not yet. o sea, yo siento que hay tantos cabos sueltos alrededor del tema, y sale moneda nueva, así, lo que hizo Elon Musk con lo de Dogecoin, que es una pinche broma, o qué pedo. Es que, por eso, está fluctuando ahorita, pero porque es como todo en la vida, o sea, primero sale todo el mugrero, y se van quedando poquitas cosas, y se van acomodando los aguacates, y ahorita, entonces, sí, güey, van dando esa carreta, y se van cayendo unos, noción, pero se van a quedar los... Pero, ¿cómo lo puedes asegurar, así como lo dijiste ahorita? Porque yo estoy seguro que es el futuro. Mira, es, por ejemplo, un lugar como México, que es tan corrupto, y con una corrupción tan sistemática, que también en Estados Unidos es igual, todos son corruptos. Por eso, y los bancos, o sea, el sistema bancario es lo más corrupto del mundo, ¿verdad? Por eso, porque hay cosas que nosotros nos dicen. Sí, yo simplemente es, güey, tampoco estoy a favor de tener el dinero abajo del colchón, o sea, están esos dos puntos, ¿no? Del péndulo, por así decirlo, ¿no? Pero, güey, yo a mí me gustan las cosas más claras, güey, y creo que a lo mejor nos tienen educados en un sistema financiero, pues ya muy establecido, y a lo mejor también el pinche miedo a algo. Obviamente, la gente que les obra la lana, pues sí, a lo mejor si yo tuviera los 500 millones de dólares de Bruce, a lo mejor sí pondría unos 10, 20 en cripto para diversificar el portafolio, pero como no me sobran 10, 15 millones de dólares ahorita, y el día que me soren, voy a hacer otra cosa, a lo mejor ya existirá otro tema, ¿verdad? Un saludo a Fer Carnal, que ya le depositamos lo de la tanda, compren sus shorts, Fer Carnal, un saludo chido, ese güey es a toda madre, este, anda de brujo, leyéndole las cartas de la que te cuesta ese pedo, el vato es una pistola, güey. Este, la neta, güey, Tino-HL, ¿Dónde entregan Nenis? Nenis, es decir, ya, ya, esto es todo menos eso, menos, menos Nenis, Sí, todo menos Nenis, güey. ¿Cómo nos la hemos pelado para hacerlo eso? Cuando empezamos Ricky y yo, sí éramos Nenis, ¿no? Éramos de... ¿Es que qué es Nenis? No sé qué es Nenis. Pues se hace cuenta que vender, vender por internet, por DM. Pero es de que entrego en la estación, tres del metro, los sábados de 12 a 2, y van... Ah, por DM, es como de que vendo polvos de proteína, y te veo... Es que dame un DM y... Eso es lo que llaman Nenis, así como muy, muy informal y muy... Ya. Que, pues al principio cuando empezamos, lo hicimos de esa manera, aunque... No, nunca lo hicimos así. Pues no, güey, porque pues sí mandábamos por... Sí, mandábamos por una paquetería, por paquetería de pinche. Pero si no, de hecho nunca fue. Para ti no, ¿dónde entregan Nenis? Pues en la puerta de tu casa, por medio de FedEx, o de HL. The fucking dead witch. Wish. The fucking dead witch. ¿Cómo están? Yo ando un poquito crudo, pero bien. ¿Cómo era? Trago el ojo medio vidrioso, pero me siento muy bien físicamente. Ando limitless con ese boiler. Hay una parte, hay una parte cuando andas crudo, donde ves todo claro, y estás así como en HD, güey. Entonces piensas perfecto, güey. Dura un ratito nomás. Un poquito. Limitless. Luego, Iván Magallanes 9. ¿Piensan en un futuro vender instrumentos? La neta, en él. O sea, los instrumentos que hemos vendido han sido cosas que ustedes han tenido ahí, que ya están guardando polvo. Oye, güey, a ver qué. Hemos hecho experimentos, ¿no? Todavía está la guitarra de Ricky que usó Pepe, firmada por Ricky Pepe. Me encontré la de, me encontré la de cuando no es, ¿cómo se llama? Cuando no es como debería ser. Ah, sí. Para hacer un giveaway después. Sí, esa guitarra que trajiste, ahí luego hacemos un giveaway con esa guitarra. ¿Usaste en qué rola otra vez? Bueno, no es. ¿Cuándo no es? Ok, con madre. Yo no es traté de vender una, o sea, de ver qué onda con ese negocio, con White Whale. Dije, a ver, bueno, ¿cuántas tendría que comprar para vender? Pero pues iban a ser guitarras de arriba de 30 mil pesos. Es que güey. No güey, no hay manera. Cuando vas a Gamma Music aquí o Montevelo y pues güey, están las guitarras Ibañez o Fender que te venden ya en combo con un amplificador por mil quinientos pesos, chinos, y que jalan bien, no puedes competir contra eso. No se puede contra el sistema, chavos. No se puede. Este, Alambrito, guión bajo tres, ¿cómo le hago para trabajar en Aeropasión? Pues mandas un correo, contacto a Aeropasión con un currículum, empiezas a ver qué pedo y cuando son una vacante se considera la gente, se hacen entrevistas, se checan referencias, antecedentes penales. Ah, no, mucho pedo, pero se manda un correo, caro. Este, saludos, Alan. Eric White, primo Arturo, esto voy a comentar ahora de sus saludos. Eric, ¿dónde ponen o dónde ven a Aeropasión en unos años? ¡Ay, guay! ¡Óralo! Está buena la pregunta. De Eric White, primo hermano de Arthur White. Yo sí lo veo siendo como un, un marketplace muy grande para mercancía oficial de Alanis. Yo, digo, a corto plazo, pues la meta que tenemos de llegar a 100 marcas, que yo creo que en menos de un año vamos a estar ahí. Con todas las que ya tenemos en fila, pues vamos muy avanzados. Este, y donde nos vemos en cinco años, pues sin duda siendo un referente a nivel latinoamérica y un caso de éxito en diez años, a mí me gustaría hacer el caso del IPAE o el caso del Harvard, güey, como muchos negocios lo hacen, de cómo estos cabrones rompieron paradigmas y hicieron de una parte del negocio de la música que estaba olvidada, lo hicieron en un negocio formal, güey, y le dieron a los artistas la oportunidad de generar dinero. Claro. Extra, güey. Y fuera, y fuera de las bandas, yo creo que nuestra marca va a crear cosas muy grandes. O sea, nuestra marca propia de ropa, muchos productos que se vienen. O sea, eso ya es más por nuestro lado. Es que, miren, acuérdense, por ejemplo, podemos hacer un mercado de bandas, podemos hacer muchas otras cosas que se nos pueden ocurrir. Si vieran la cantidad de proyectos que tenemos que poco a poco vamos a ir sacando, o sea, cosas que ya están en la fila, que, pues la neta, güey, no podemos porque tampoco somos, o sea, no puedes todo y también, como nos gustan las cosas también, pero acuérdense que mucha gente no entiende. Yo, al final del día tengo de socios o un par de artistas que tienen esta hambre de crear cosas y no necesariamente tienen que ser en la música, güey. O sea, mucha gente cree que ya nada más porque son músicos hasta ahí llegaron y no, güey, ustedes son mucho más de ese tema y, por ejemplo, para los que no saben, pues el mes que entra sale nuestro libro, ¿sí? Vamos a sacar un libro. Un libro que está bastante chingón y la neta es, güey, pues esa necesidad de crear cosas se puede transmitir en un libro como lo que hicimos ahorita, güey, que es como sacar un disco nuevo, o sea, pero ahora es escrito y es en otro tema, güey. Entonces, pues como que ser multifacético a veces es como no penado, pero no es comprendido o a lo mejor la gente cree que porque ya eres bueno en una cosa no puedes ser otra cosa. Entonces, pues aquí tienen al güey más versátil del mundo mundial. Rojo partida, ¿para cuándo ponen en la venta los pósters que tienen en la pared detrás de ustedes? No son pósters, son unas fotos que tomó Tony François, una súper fotógrafa. Estas fotos son aquí de mis supersocios en un auditorio nacional y yo le compré las fotos a Tony y las mandé en marcar. Entonces, Apoyen, chavos, a sus artistas. Escribanle a Tony si quieren comprar. Sí, Tony tiene Tono TV, ¿cómo se llama? Tono TV. Tono TV. Ahí tiene un chingo de fotos súper picudes. Hay otra, hay una tercera que no enmarqué, de hecho, estoy viendo si la rifo, donde salen los cuatro, que está bien chido. Luego, luego ahí la enseño en un post. Quiero ver, algún día me la firmen todos y la sacaremos en un giveaway. ¿Por qué no? Pero bueno, cuando compré esta, la de acá sale Arturo solo, Arturo me dijo, ¿y no? ¿Vas a poner eso yo? cállate. Es mi oficina. Este, ¿qué más? Este, ah, el-norbert.01, güey, que, abuel Norbert, sin guión, y el ya está tomado. Sí, qué pedo. ¿Cómo contactar a Sellout para ver posibilidades de vender merch de artistas indies? Güey, contacto arroba negropasión.com, contáctenos, muchas bandas lo han hecho, tenemos un modelo para indies, nosotros encantados de sumar 500 bandas indies que quieran meterse a vender merch, hay un formato que nosotros les damos la oportunidad de sumarse sin problema, los que nos gusten, contacto arroba negropasión.com. Arturo Godoy, ¿qué onda, pinche Arturo Godoy? Otra vez, ¿cómo estás, caronela? Ese güey es buen pedo. ¿Quién compuso el mágico intro de Sellout? El señor. El señor. Artur White. ¿Sí? Chido, buena pregunta, la neta, ¿tú lo armaste? Sí. Este, con madre. Me embola. A mí también. Me encanta el pinche jingle. Sí, güey. Está bien cabrón. Güey, que ese es otro negocio que hay, güey. Ustedes podrían hacer jingles, güey, digo, como Charlie Sheen, que no le pasaba nada mal. En Toon & A Half Men, güey, tu personaje era un jingle writer, güey. Sí, he hecho, sí he hecho, nada más que, y sí hay negocio para eso, pero como siempre me hicieron creer que no hay. Está muy jodido todo, pero, por ejemplo, creo que Coco, de Club, se dedica a eso también. Esos güeyes son unas pistolas, güey. Sí, sí, sí. Turista, ¿cómo se llama? Turista mundial, ¿no? Algo así, ¿no? La agencia este güey que cura música, hacen jingles, música original para, marcas, no, lo hacen muy bien estos güeyes. Arturo Godoy nos pregunta bien, como todo buen marquetero, Farías, ay, güey, ¿reconoces fácilmente un fraude en productos o empresas que venden algo diferente? En línea, si lo reconoces, ¿cómo lo haces? A muchos no les gusta comprar online por medio de estafas, etcétera. Pues miren, yo creo, yo cuando tengo duda sobre un sitio, pago por PayPal. PayPal es una plataforma que protege mucho al comprador, igual que al vendedor. Si una persona tiene PayPal, es una persona seria, güey, porque él sabe que de cometer un fraude o hacerlo mal, tienes hasta seis meses para reclamarlo y, güey, la probabilidad de que te chinguen es mínima si te vas a hacer bien tu tema. Entonces, yo cada vez que veo un sitio, dos, checo si tienen aviso de privacidad, políticas de evoluciones, políticas de envío. Nosotros en la parte inferior de la página tenemos todos los legales, por así decirlo, y cuando ves que una tienda en línea no tiene eso, ni le entres, que la probabilidad es que sea un negocio informal. Dos, el tema de PayPal, es el método de pago. Si vas a meter una visa o Mastercard y te chingan, te chingaste. La mejor tarjeta para comprar línea es American Express, ¿sí? Y el mejor método es PayPal. Ese es mi punto de vista. No, pero tú ¿cómo detectas cuando una compra es fraude? Una, pues yo antes de comprar checo qué pago con la página. No, 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 al revés, o sea, el otro lado. Ah, no, pues obviamente, o sea, en nuestro sistema, ya tenemos diferentes aplicaciones antifraudes que la neta ya está todo bien marcado, un saludo a mi compi Chuy de enviaflores.com que es un gran amigo y el güey es una mera punto del tren para el e-commerce. Ese güey me coachó y le robé un par de horas de su tiempo para que me expliquen el tema cuando los metieron. Qué buena onda que se prestó. Es una pistola para en la pared a la verga. El tío, ¿qué? Él lo veremos entrevistando, a los honcas. Yo luego le hablo, güey, eso güey, yo somos amigos, lo vi hace poquito un saludote a andar tirando el golf por algún lado. Pero tío, ¿qué? Y le pasó igual a Raya de que quería yo unas Dr. Martens que me habían aparecido que eran como de strap o de cintas y eran así como blancas y de pendejo las compré y sí me llegaron pero de que unos tenis tamaño 14 gringo, güey, este, de otra marca así raros así como los de Costco, güey, así raros. ¿Qué pedo que? Y Raya me dijo ya me pasó exactamente lo mismo. Entonces, después de ese como que tienes que aprender a la mala, yo ya cuando, cuando me sale porque ya por Instagram te salen muchas cosas, investigas la página y hasta puedes googlear de que es de verdad esta página, ¿sabes? Y te dice. Y te dice. Y porque en Reddit y todo eso te dicen de que a mí me han enunciado mucho esto pero es puro pedo. Sí. O es esto, es una cosa china ahí que no vale la pena. Entonces, hay maneras, güey, de explicar. mucha gente a nosotros, al principio, ahorita ya no nos sucede, pero tenemos establecidos procesos. De repente compraba un vato y lo primero que yo me fijaba era cuando te salía de que, güey, este güey, el correo electrónico es de que aes. arroba gmail. Esto es un pinche correo inventado. Nadie puede tener esa dirección de correo. Es una dirección de correo que fonéticamente no funciona. que, güey, acuérdate de ese correo nomás es el copy-paste si te dicen, pásame mi correo, es de que, güey, que hueva entonces yo me fijo primero en ese pedo dos, la dirección de pago y la dirección de envío, cuando es distinta sabes que ahí algo anda raro, güey ¿sí? nadie se está enviando a otro lado las cosas y dos, yo me fijaba, ¿cuántas veces entró al sitio? pues tenemos las métricas este es su primer orden las direcciones son diferentes ¿qué pedo con el correo? entonces empiezas a medio filtrar, güey que es lo que me preguntabas ahorita y con eso pues uno deduce ¿qué hacemos cuando vemos algo? le mandas un correo al vato, ¿qué pedo? compraste esto, ok, ¿me puedes mandar tu identificación o un comprobante? nadie contesta exacto, digo, me pasó una vez que un cabrón, si me metió un guay al mero principio el vato puso su teléfono marqué y me consultó a su papá me eché una buena plática con el papá y el papá lo pedorreó me lo trajo de la patilla me acabó pagando hay una pregunta aquí que dice ¿quién es la persona más famosa? ¿qué tienes en tu whatsapp? en tu whatsapp buena pregunta, güey, no sé ¿ustedes sí tienen gente? pues sí, no, güey, no creas, eh nosotros nunca fuimos tan ¿quién, Jay? ¿Jay la cuá? Eiza Eiza no sé ¿qué es Eiza? Eiza González ¿ah, la conocen? sí, se acuerda pero yo no todo su teléfono pero sí si nos conocemos ah, pues mira yo sí, le hablé cuando cuando empezamos desierto pero ya no volvió a hablar con ella pero pues sí, no sé ¿qué más? sí, Eiza está bien cabrona ¿ahorita? no mames, Eiza está bien cabrona sí, no, la metan a morra, güey nos le dio bien pues se la está rompiendo yo creo que el contacto pues yo creo que Calderón el día de Calderón a mí me tocó justear un evento hace como tres años y me pasó su WhatsApp y ahí lo tengo y el vato a toda madre no, tú estuviste en un Zoom call con Matthew McConaughey sí, yo me aventé un Zoom con Matthew alright, alright, alright obviamente no le iba a decir eso pero sí, me aventé un Zoom con Matthew ahí puse un tweet con la foto del vato del vato a toda madre presentó ahí con varias razas su libro y un poco platicamos con él y la neta estuvo chido y el vato a toda madre, güey y súper alivianado cosa que, güey, digo el vato se ve que es así pero a veces son personajes, ¿verdad? quiero leer su libro o sea, como que fuera del gimmick medio que una hueva por ser o sea, como que porque está de moda pero siento que el güey tiene cosas buenas que decir sobre la vida yo también creo es un vato muy tranquilo, güey es que el vato buen pedo y es tejano el vato es el único güey que tiene permiso de estar en la cancha de los longhorns de Austin aparte del equipo del entrenador sí, ¿verdad? el vato ahí les tira porras y está ahí corriendo y la chingada o sea, como que el güey tiene amigos oye, Aldo FMS 182 ¿existe la posibilidad de crear una membresía con esos premium o descuentos en la tienda? sí fíjate que vamos a empezar a moverme un poquito más a los email flows y a darle un poquito más de beneficios a la gente que a la gente que sí es fiel que recorre que recorre traemos hoy un plan de beneficios va a estar chido pero sí más que una membresía porque la membresía va atada con un costo y ese tema dice, a ver güey yo quiero realmente encontrar y estamos trabajando en eso en la gente que sí ha apoyado a la marca y ha apoyado a sus artistas en la agrupación más de ciertas veces o gastándose tanta lana vamos a empezar a encontrar maneras de ya sea que si hay un sell out live aquí invitarlos güey que si algún día vamos a hacer algo pues poder hacer un meet and greet siento que todavía nos faltan mucho más marcas todavía para eso pero en eso andamos o sea la respuesta es que sí este edu trev cuarenta y cinco me imagino que es eduardo treviño cuarenta y cinco este algún día harán algún meet and greet o algo relacionado siempre que escucho sus episodios me quedo con ganas de preguntarles más ya no se habían preguntado eso me parece que todo lo que dicen ayuda a quienes están en la música o en negocios también chido Edu la neta le echamos ganas con toda y la cruda nada nunca nos podrá parar este pero no sí güey algún día lo haremos la neta la pandemia pues apenas estamos saliendo de todo ese tipo de cosas este y también pues obviamente güey pues no nada más hacemos esto todos tenemos otras cosas ¿verdad? este Ricky que también ha estado viajando allá al sur del país y cosas pues andamos pues andamos ocupadas ¿verdad? este chido ese pedo ¿qué opinan de la bofetada de Will Smith? güey es un pinche tema güey es todo un tema se me hace se me hace de la verga yo me sentí pinche cuando vi el momento se me hace tan de la verga de que y aparte o sea es que cómo estaba celebrando el güey en el after party pues claro güey todo el mundo lo aplaudió cuando ganó güey pues hubiera sido o sea ahí te das cuenta del del peer pressure ¿no? ¿cómo se dice en español el peer pressure? o sea la presión social pues eso sea y ser borrego güey o sea ser borrego y pues cabrón o sea ¿por qué no lo bucharon? cuando ganó ¿sabes? ¿cómo chingados vas y le pegas a alguien? eso es o sea uno se la pasa toda la vida tratándose y encontrándose a sí mismo para no tronar en el momento que más importa güey que es o sea para no hacerlo incorrecto en el en el momento donde 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 más pinche te sientes es que mira güey yo no festejo o sea para mí Will Smith la zurró se untó caca en la cara este el vato perdió los estribos por una pendejada la neta dos yo no creo que esté bien la madreada pero como dijo Chris Rock no tiene ni idea de que la vieja tenía pedos de alopecia la madreada eso es o sea y eres figura pública y tienes que estar tienes que tener una piel gruesa y más un güey como Will Smith que tiene años en este pedo si dos si estás en los oscares güey te están viendo millones de personas güey otra cosa hubiera sido que lo voy separada y dijera no estoy de acuerdo con este pedo vayas a la chingada entonces unas formas y el vato y el vato lo hubiera hecho y puta ahí sí párate y apláudele al vato tuvo los huevos de ponerse en contra del sistema o de la madreada y hubiera dejado hubiera hecho de este tamaño a Chris Rock lo hubiera hecho chiquito y lo hubiera puesto en su lugar de una manera con guante blanco cabrón y le vas a poner una cachetada güey nada más dejó ver güey que el vato es puro pedo y para mí Chris Rock quedó güey como un profesional si no mucha gente habla de lo chingón que lo hizo Chris Rock es más fácil hablar de lo negativo que de lo positivo pero yo quiero tocar el tema perdón sí 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 no se mamó como o sea aguantar o sea aguantar un chingazo en vivo y seguir con el show y tirar madreada y cagarse a risa y luego le gritó listosita bien y entregó el premio pues un pinche documental a un gran baterista que todo el mundo se le olvidó que ese güey haya ganado un Oscar güey y que güey va a ser pues porque el vato era hecho chatos me la pelé hice un chingo de jale they stole my thunder pero habla mucho de o sea la comedia es comedia y no te puedes tomar o sea las cosas tan en serio yo quiero hablar tantito del trasfondo de que el vato se casó con Jaira Pinkett ¿verdad? cuando se casaron Jaira no se quería casar porque ella como que tiene una forma diferente de ver el matrimonio si ella no quería no quería bueno pues se embarazaron de que la forzaron sus papás y se casan y luego también hace pocos años hubo temas de infidelidades de ella con un amigo de su hijo con un amigo de su hijo y todavía este güey sigue defendiendo el vato o sea tantita dignidad de hombre o sea tú tú debes de tener también algo de límites sí límites y algo de de hombre o sea de hombre sí de hombre o sea un vato bien hecho como que hay cosas que no toleras punto entonces el vato que siga así como que con Jaira en el pedestal enamorado y queriendo hacerlo jalar queriendo hacer su relación funcionar de esa manera es un error exacto te ves puñetas o sea alguien necesita darle una cachetada a Will Smith de que desapendejate eres hombre cabrón también porque de que son cienciólogos están todos pinches raros pero es que yo últimamente güey yo creo que la violencia es el último recurso para las cosas creo que hay maneras más inteligentes y más dolorosas que ir a poner un chingazo a alguien siempre hay maneras más chingonas y creo que sí creo que este güey trae demasiados pedos adentro claro que el reflejo es el chingazo pero yo creo que el güey trae caca por dentro y tiene que irse a atender y creo que responde a lo que dices tú es un güey que no está en paz y para eso vas a terapia para tratar todos esos problemas para que no tranes en ese tipo de momentos la neta yo sí creo que lo dice Ricky hay un especial en HBO de la reunión del príncipe del rap del programa y pues obviamente el tío Phil que pues era el tío de este güey en la serie se murió entonces ese güey no alcanzó a ir y pues pinche pedo motivo yo lo vi por Cartoon Bank yo soy fan del pinche Cartoon y el pinche baile en la chingada pero yo lo que no sabía no me acordaba es que la actriz que la hacía de su tía la corrieron la cambiaron a la segunda temporada o algo así porque Will Smith y ella no se llevaban y Will Smith exigió a la producción que la mandaran a la chingada y la traen al reencuentro y Will Smith le pide perdón y lloran y todo pero la vieja le dice destruiste mi carrera y tenía hijos y perdí todo el poder de una persona es atropellaste a una vieja de esa manera sin importarte nada y el vato llora con ella y le dice que pedo y la chingada y la vieja si fue dura con él cuando le pide pero le dijo si no hay pedo pero si te diste cuenta que me empinaste cabrón y ahí es donde yo dije Will Smith si tiene esqueletos en el clóset el güey se vendía como un vato muy no hay tanto pedo y pues no cabrón entonces yo creo que este güey pues se ve que ella venía cargando con muchas chingadas y lo que dices que tu vieja le ponga con un amigo a tu hijo güey y dices oye pero defendiste una madreada pero te valió madre que se metieron es que güey no hace sentido güey si es un punto eso güey con que el trasfondo está muy cabrón pero bueno digo la neta es que como todo güey este pinche Hollywood cuando crees que ya lo has visto todo te dicen Hollywood hold my beer Hollywood está en su peor momento güey si estoy de acuerdo también si la neta se ve que mucha gente dice güey los ratings estaban para llorar y fue una manera de levantarlos y yo pues puta madre sirvió de algo para ahí güey si claro güey neta no voy a contestar a esta pregunta pero me quiero cagar de risa y quiero que el otro lo haga Faria desde el 1 al 10 ¿cómo calificas el desempeño de Arturo y Ricky dentro de la aeropasión? cállate los 5 Marín los somos socios güey ¿cómo calificas? fuck off dude este cada rato los leímos no 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 raza subscribe subscribe síganos follow mentanos la madre si quieran no hay pedo todos los mensajes comentarios que quieran si muchos comentarios todos los comentarios que quieran este si los cachete alguien más yo lo mandé no se preocupen este pero chido esto fue un capítulo de Cello Stories Ricky, Arturo y Andrés de neropasión.com la merch oficial de las mejores bandas de artistas de Fernández.